Muy buenas a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos a este especial de 10.000 seguidores La verdad que chicos estoy muy contento y la verdad que cada día estoy más contento Cada día flipo más, me despierto por la mañana, miro vuestros comentarios, son increíbles Yo es que no me esperaba que esto me pasase la verdad A muchos os dará super igual, bueno si os da igual ya sabéis, este vídeo no es para vosotros Pero si queréis saber un poco más sobre mí pues aquí os voy a contar la historia del tecnópata original O sea yo, Nate Para empezar os voy a contar la historia de este canal Es que estas horas no son buenas horas para hacer un vídeo, que es muy pronto tío, queráis Madre mía Bueno, en fin, yo soy una persona que durante toda mi vida, desde que era un niño He estado luchando contra la depresión y contra, bueno, buscándole un sentido a mi vida Ya desde que era muy pequeño, o sea, he tenido una infancia un poco difícil Porque tenía todo lo que un niño normal necesita para crecer bien Pues yo sufría de, bueno, estaba triste, estaba mal, estaba mal Y tenía un vacío y una angustia interior que nunca entendí Entonces la situación siempre me ha perseguido durante toda mi vida Si bien hubo veces que acudí a psicólogos e incluso psiquiatras Esta situación es algo que me ha acompañado durante toda la vida La gente que sufre de este tipo de enfermedad, que muchas veces también es una Un momento, voy a poner esto debajo del micro así Píllame unos golpes en la mesa Que aquí, todo muy cutre de momento Gata, tía, estoy grabando un vídeo muy serio, eh, no hagas nada Noto que es el teclado que se para la grabación Las personas que sufren de este tipo de problemas Muchas veces, es genético, es algo que vuelve, va y vuelve a lo largo de tu vida Es algo que es muy difícil de controlar y muy difícil de explicar a la gente Incluso es algo muy difícil de admitir y de contar a los demás Porque la gente normalmente no lo suele entender Y la verdad es que te afecta mucho en el comportamiento Te hace dejar muchas cosas Yo por ejemplo, eh, alguno de los impedimentos que me causó en mi vida Esta enfermedad Fue, por ejemplo, primero dejar el bachillerato Eh, luego, para poder acceder a la universidad Hice el, el grado medio, que también lo dejé Hice la prueba de acceso a grado superior Grado superior también, lo fui dejando, lo fui dejando Al final, bueno, eh, me lo saqué en tres años En lugar de dos También trabajaba, estudiaba, tenía una vida muy difícil Pero es eso, que tengo épocas muy jodidas Luego también, eh, la universidad Empecé la ingeniería informática a distancia En, en una universidad de Inglaterra Y al final también tuve problemas Para aprobar muchas asignaturas Por, por, bueno, por falta de, de ganas Falta de ganas, llamémosle, ¿vale? Y también he tenido problemas en los trabajos En mi último trabajo tuve muchos problemas Con, con varia gente Eh, sobre todo en la época final Porque no estaba bien conmigo mismo Estaba mal, me sentía mal No le, no tenía sentido No le encontraba sentido a, a nada Y estaba muy quemado Y tuve muchos problemas con mucha gente también Eh, lo que vengo a decir con esto es que, bueno Que estas cosas pasan Que alguien está en mi situación Que sepáis que no estáis solos Que hay mucha gente que, que sufre este tipo de cosas Mucha gente lo sufre en silencio Yo ahora os lo cuento Pero también me, me da bastante cosa Y bastante vergüenza hacerlo ¿De dónde sale lo de tecnópata? Esto, nadie me lo ha preguntado nunca Pero me lo voy a explicar igual Porque me sale de los, de los huevos Un día estaba de fiesta con varios amigos Y, y recuerdo que uno estaba estudiando la carrera En ese momento, ahora ya la terminó Eh, estaba estudiando la carrera de marketing Y me dijo, hostia tío El otro día me acordé de ti Porque estuvimos estudiando a un tipo de, de, de comprador Que se llama el tecnópata Que es, es una persona que siempre quiere tener lo último Que siempre se lo compra todo Que, que su felicidad depende un poco de ello, ¿no? Siempre necesita, eh, bueno Tiene un problema realmente Es una persona que, su felicidad realmente depende De, de tener lo último en tecnología Si no tiene lo último ya siente Una especie de, de inseguridad interna De que no tiene lo mejor, etcétera Bueno, me lo escribió Y me hizo gracia en su momento Y sobre todo me, me, me flipó bastante Que yo le diera esa imagen Pero en realidad es que era así, ¿no? Yo tenía siempre el último iPhone Siempre, bueno, este tipo de cosas Bueno, como soy ahora también El tema es que con el tiempo Yo conseguí, yo fui evolucionando mucho En mi carrera de programador También gracias a la, a esta enfermedad Digamos, esta condición, esta forma de ser De, que me lleva a no estar satisfecho del todo Con nada y siempre en, y al final siempre estar Bueno, mal, mal Por muy buena que sea la situación No estar del todo contento Y no poder disfrutarlo al cien por cien Pues esto me ha impulsado también A, a presionarme más a mí mismo Y siempre ir a por más Y gracias a eso, pues, he avanzado mucho En mi carrera como programador He llegado muy lejos Y yo actualmente tengo 26 años Pero en los últimos 3 años Me fui a vivir a Barcelona Al centro Y la verdad que tenía un sueldo Bastante, bastante alto Dentro de mis amigos Que tenían eso Entre 24 y 26 Era como el amigo rico, digamos El que, el que Todo el mundo me decía Alguna vez me saqué Yo no me gusta decir cuánto cobro Pero alguna vez cuando estaba borracho Pues hablaba de más O se daba a entender O veían todo lo que tenía en mi casa Y ya lo intuían, ¿vale? Y siempre me decían Tío, es que no conozco a nadie de tu edad Que cobre lo que cobras tú Es una brutalidad O sea, no tiene sentido Pero al final No tenía ni un duro en la cuenta Porque yo por mucho que cobrase Me lo gastaba todo En, bueno Comer fuera todos los días Saler de fiesta todos los fines de semana Comprarme pantallas Monitores El último año Cambié de monitor 3 veces Y monitores No precisamente baratos Ratones también Me he comprado un montón de ratones De alfombrías Tengo cuatro Que también costaron lo suyo Que no son un gran gasto significativo Pero que ya Y por ahí va la cosa Teclados Pues voy por el sexto teclado mecánico O sea Un poco Un poco enfermizo, ¿no? Y esto realmente Se convirtió en un problema En mi vida Porque yo no estaba ahorrando O sea, no era realmente problemático Porque yo conseguía llegar A final de mes Porque, bueno No pasa nada Vivía solo Pagaba un alquiler Relativamente alto En una zona Relativamente cara Y en el centro de Barcelona Básicamente Centro, centro Y el problema Es que me lo gastaba todo Me lo gastaba todo Y cualquier imprevisto Que tenía Cualquier problema Que tenía Pues no podía hacer nada No podía No tenía ahorros Y esto Pues es un problema Es un problema Porque también mis padres Necesitaron dinero Y yo no los podía ayudar A pesar de todo lo que cobraba Para que os hagáis Una idea Del problema Realmente es un problema Es un problema, chicos Sí que es muy bonito Donar más dinero Pero hay gente Que no puede Hay gente que no puede Con ello Y el dinero no lo es todo O sea Hoy en día Lo tengo más claro que nunca Y los bienes materiales Tampoco lo son todo Aunque son muchos Eso depende de cada persona Al final No todo el mundo es igual No todo el mundo Necesita las mismas cosas El tema es que siempre He tenido este vacío En mi vida Que nunca me acabo De llenar Ni mi trabajo Ni las cosas que tenía en casa Ni nada 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 me acabo de llenar Nunca Y Esto la verdad Cambió bastante Cuando Conocí A la persona Con la que estoy ahora Lara Y bueno Con ella sí que Sí que Me encontré muy bien Realmente Es una persona Con la que encajo muy bien Aunque Tenemos nuestras peleas Y nuestras cosas Como todo el mundo Pero Y nuestras asperezas Digamos Pero es una persona Que realmente Con la que comparto Muchas cosas Y me ha cambiado Un poco la perspectiva De la forma De ver las cosas También me ayudó A darme cuenta De que necesitaba Buscar ayuda Para tratar mi problema Que si no Lo iba a seguir acarreando Durante muchísimos años Iba a ser un gran impedimento Profesional Que ya lo estaba haciendo Que yo Tuve muchos problemas En el trabajo Por culpa de esto Mucha gente Y tuve suerte Porque mucha gente Mucha gente Te metes en los foros Y a la gente La despiden La despiden Porque Porque no rinden El trabajo Se echan Les echan a la puta calle Y se quedan sin trabajo O sea Peor aún O sea Están hechos polvo en casa Es muy Es muy jodido Es muy jodido Y Total Una de las cosas Que Que me tomé Como forma de terapia Personal Fue empezar este canal Y uno de mis objetivos Con el canal También era que Las marcas Me mandasen cosas Para probar Porque hay muchos canales Que les mandan cosas Ya sea gratis de regalo Como cosas para probar Que no es lo mismo Que te paguen Por hacer una review Una cosa es que te paguen Por hacer una review Y otra Que tengas un contrato Por medio Y otra cosa es que te digan Yo te mando esto Si te gusta Si no te gusta Porque la marca Porque la marca Ellos mismos creen Que te van a gustar A lo mejor Haces una review mala Y no te mandan nada más Pues bueno Mira lo siento No puedo mentirle A mis suscriptores Porque tengo que tener Una reputación Tengo una reputación Y tengo unos principios Esto por lo menos En cuanto respecta A este canal Resulta que este canal Ha sido una gran terapia Para mi Ahora que estoy aquí En Dinamarca Tampoco conocemos Mucha gente Yo trabajo desde casa Trabajo bastantes horas Ahora voy a reducir El número de horas Que trabajo Porque voy a dejar Algunos proyectos Y me voy a dedicar Más tiempo a Youtube También Perdón por no contestar A todos los comentarios Chicos Pero realmente No tengo tanto tiempo Como creéis O sea la verdad Que duramos muy poco Y desde que me despierto Hasta que me voy a dormir Estoy trabajando Contestando comentarios Un poco de todo chicos O sea Apenas salgo de casa Realmente entre semana Y bueno Yo lo que hago Básicamente es Ahora mismo Antes trabajaba En una empresa de videojuegos Y ahora mismo Soy autónomo Y trabajo para empresas Para proyectos Ahora mismo estoy colaborando Muy estrechamente Con una startup Bueno yo Me siento parte del equipo Me siento parte de esta startup Y la verdad que Es un mundo distinto Estoy muy a gusto Me gusta el hecho De ser autónomo De poder pillar Los proyectos que me dé la gana De poder buscar Nuevas formas De ganar dinero De poder embarcarme En nuevos proyectos Era un poco mi sueño Y trabajar desde casa Tener el tiempo que yo quiera Si estoy aquí A las 3 de la tarde Y me apetece Ir a dar una vuelta Pues me voy O si me apetece bajar Y yo que se Echarme una siesta Me la echo Es la gracia O ahora quiero Yo que se Irme Empezar A hacer tiro con arco Y es a las 3 de la tarde Pues mira Les digo Chicos Voy a trabajar más tarde No voy a trabajar a las 3 Voy a trabajar a las 4 O a las 5 Y a las 3 me voy a mi clase De tiro con arco Puedo hacer lo que quiera Y puedo compaginarme Mi vida como quiera Y sobre todo Me puedo ir a Barcelona Me puedo llevar el portátil Y puedo seguir trabajando No tengo el impedimento De tener que estar Todos los días En la oficina ¿Vale? Eso para mi Es un sueño cumplido Y el segundo sueño cumplido Es esto de Youtube Que me está gustando Muchísimo más De lo que pensaba Me está realizando muchísimo El hecho de poder Compartir mi conocimiento Con gente De poder crear guías De poder crear Bueno Explicaciones Un poco De enseñar ¿No? Digamos De todo lo que investigo De todo lo que leo Porque yo obsesivamente He dedicado muchísimas horas A leer A investigar Me he comprado un ratón Un teclado Lo que sea Una pantalla Luego he leído He investigado Y he sabido un producto nuevo Y he estado horas Y horas Y horas Y horas Mirando Hasta que al final Me he comprado Este otro dispositivo Y todo esto Bueno No todo el mundo lo hace Así que yo quiero compartirlo Con vosotros Y esto me da Muchísima 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 satisfacción Le da un sentido A todo esto A todo este sinsentido De buscar siempre lo mejor Gastar dinero Y a los 6 meses Gastar dinero de nuevo Todo este sinsentido Por fin cobra un sentido Digamos Estoy aportando algo al mundo Y me encanta Que os gusten los vídeos Ahora Sobre el canal Os tengo que decir Dos cosas La primera Es que tengo vídeos Que son bastante largos Y muchas veces Me preguntáis cosas Que yo digo Tío pero esto está en un vídeo No me lo preguntes Y luego lo voy a buscar en ese vídeo Y está en el minuto 20 Y es como Tío la gente no tiene 20 minutos Para escucharte a ti Hablando de tus paranoias Y que al final En el minuto 20 Les cuentes Lo que quieren saber Así que la decisión que he tomado Es la de coger los vídeos Que ya tengo ahora Y cortarlos a trocitos Y volver a subirlos Voy a marcarlos ya Como que son re-upload Vale Que son una resubida Pero así por lo menos Pues puedo tener un poco más separado Por ejemplo En el último vídeo De los ratones De cómo elegir tu ratón perfecto Hay una sección Al final Bastante importante Donde explico Por qué El tema de los DPI Muy altos en los ratones Realmente No tiene tanto sentido Como se cree Y esto Bueno Molaría más Que fuera un vídeo De tres minutos Cortito Que lo podáis ver Y si no os interesa Ver nada más Sobre ratones Pues al menos Mira esa lección Ya la Os explico el porqué Os enseño pruebas Etcétera Etcétera Pues este trozo Ya lo tenéis Pues esto es algo Que voy a hacer Voy a coger los vídeos Que tengo Que son muy largos Explicando cosas Los voy a cortar a trocitos Y los voy a volver a subir Otro de mis objetivos Es convertir Porque los ratones Me gustan muchísimo Me gustan mucho Mucho Y creo que son Una de las herramientas Más potentes A la hora de usar Tanto usar el ordenador Como a la hora de jugar Sobre todo Jugar shooters Jugar shooters Lo más importante Es el ratón El teclado también Es importante Pero es una cuestión De gustos ¿No? Con cualquier ¿Qué estás haciendo gata? Con cualquier teclado Bueno Se acaba de caer El póster de Doom La gata Bueno Esta casa es una mierda Chicos El clavo Se suelta Tío Esta pared de Pladur Es una mierda Ya lo arreglaré Para el próximo Landshow ¿Vale? Es lo mismo Que le pasó Al póster de Fallout Uno de mis objetivos En este canal Es el de convertirme En el Mayor experto De España En ratones Estoy aprendiendo Muchísimo Sobre ratones Y voy a aprender Muchísimo más Quiero visitar Fábricas Quiero leer El código Del firmware De los ratones Quiero probar Muchos ratones Quiero hablar Con jugadores Profesionales Quiero visitar Empresas Y hablar Con los ingenieros Que se dedican A hacer los ratones Y quiero Enseñaros Todo esto A vosotros Mi trabajo De día Es el ser Programador Y yo toda mi vida Me he planteado Ser programador En un momento Que tuve crisis De identidad Personales En las cuales También por mi condición Quería cambiar Totalmente De forma radical De profesión Y ahora Me doy cuenta De que esto Es algo que me gusta Mucho El tema del hardware Y todo esto Así que yo Me voy a dedicar Intensivamente A intentar averiguar Lo máximo Que sea posible Especialmente Sobre ratones Pero también Sobre muchísimas Otras cosas Sobre pantallas Sobre teclados Sobre hardware Sobre todo Pero en ratones Quiero ser el mayor Experto de España Así os lo digo Bueno chicos Hasta aquí Llega este vídeo No me voy a enrollar Mucho más Os prometo Que van a venir vídeos De muchísima mejor calidad Yo me rayo mucho Con la calidad De los vídeos Quiero mejorar muchísimo El eco Quiero mejorar Muchísimas cosas Ahora nos vamos a mudar Por lo cual Tampoco he puesto Paneles insonorizantes De momento El foam acústico Ni nada de esto Porque es que Nos vamos a ir Si nos vamos a otro piso Tampoco tiene mucho sentido De momento Pues nada A comerse un poquito El eco Y a mí me da Muchísima satisfacción Invertir todas esas horas Que invierto A lo mejor A lo mejor Dedico más de 8 horas A hacer un vídeo De 6 minutos Pues me da Muchísima satisfacción Luego ver que a vosotros Os ha gustado Que me decís Que tiene muchísima calidad Que falta más contenido Así en Youtube O sea Todo esto que me decís La verdad que me confirma Que estoy haciendo Un buen trabajo Mejorable Es mejorable Si Pero de momento Para lo que soy Y el tiempo que tengo Y la persona sola Que soy Y los conocimientos que tengo Sobre cámaras Y micros Y todo esto Estoy haciendo El mejor trabajo Que puedo hacer Y Cada vez irá más Cada vez irá mejor Yo cada vez voy a trabajar Más duro Para que el canal Sea mejor de lo que es Y nada chicos Os dejo ya Si ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Manito para arriba Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta